Ya lo hice una vez, a mí me gusta hacerlo, es posible hacerlo. Y no lo tratas al pobre desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista académico, el pobre lo tratas cuando pones tu corazón para tomar las decisiones. El pobre debe estar en el presupuesto nacional. Cuando el gobierno se sienta a la mesa con sus ministros para elaborar el presupuesto, debe saber cuál es la parte de los pobres. Porque si lo deja a lo último, si lo deja para darle a los pobres, lo que va a sobrar, no va a sobrar nada. Porque la élite burocrática se lleva todo. Y no queda nada, los militares se quedan con otra parte y no queda nada para el pobre.